mexicana viviendo en hawai esto es un poquito de hawai hoy es mi cumpleaños no les voy a decir cuantos cumpleaños porque no me gusta decir no me gusta decir no se crean mi hijo fue el único que me felicitó me dio un abrazo me dijo te amo porque acá este señor no me dijo nada él me lo dijo ayer en la noche cuando fuimos a sky ay me encantó ese lugar Chris te voy a llevar a sky mi amor a los tacos tus de pero hubiéramos preguntado a que hora no hay tanta gente yo creo que como a las 5 o 6 ya hay mucha gente 4 4 no 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 esa sky es lo más hermoso tiene una vista impresionante queremos ir cuando baje el sol solo vamos a ir a las 5 para estar allá baja el sol a las 6 buenas tardes buenas tardes listos 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 cuantos años cumple esa pregunta no se hace y no me la pregunten porque no las voy a decir pero no pasó de 60 menos de 50 menos de 40 me dio risa de de voy a ya estamos listos ya estamos manejando para a las 8 a las 8 que ves aquí con el centro estás viendo tantas cosas que allá en mililani mililani no se ve esto aquí es como la ciudad el plástico miren la isla ahí es donde vamos walmart walmart está cerca de de rose y se llama la calle como se llama la calle mi amor how do you know no si les digo que aquí no hay nombres de calle ah si ahí ya está la keumoni con canuno ay sepa dios y le dije a mi esposo quiero ir a un walmart del centro para ver como se ve la gente porque ya cuando yo iba cuando yo voy a walmart de mililani pues ustedes ven otro mundo allá es muy limpio muy bonito allá es casas ah bien la gente se dedica nomas a arreglar sus casitas en mililani pero es una high class es una área de gente rica de gente que compra sus casas en 1.5 millones de dólares no no y aquí sale 50 dólares 50 dólares 50 es 50 dólares ¿cuánto es? ¿cuánto es? es 27.99 oh 27 la lebra no video en la historia oh no video? ok viendo esta tienda Don Quijote pueden encontrar muchas cosas como comida hecha recuerditos compras de Japón platos mucho muchas cosas para estar aquí en este hotel necesitas pagar 650 dólares pero si eres militar pero si eres militar lo dejan 375 dólares allá de que lado están los delfines los delfines en los adoe los delfines no seIND no no i no p en la? las americana viviendo en jaguar miren el burrito está bien bueno hay papa, carne y huevos el dueño es de Taco Bell Taco Bell Taco Bell la verdad es que el dueño de Taco Bell no me conoce y donde quiera hay burritos vamos a comer allá y luego nos vamos a venir a a tener allá un poquito de vinito tinto con un poquito de licor y comemos el pastel viendo la vista de allá así son los planes no más que mi esposo se lo olvidó decirle a unos amigos que acaban de llegar que trajeran traje de baño ellos no trajeron porque Dan no les dijo y yo no tuve tiempo de hacer la invitación porque es algo muy íntimo muy muy para mi solo los más más allegados como mi familia nos estamos esperando estamos esperando a dos amigos que lleguen ahorita estamos aquí todos esperándonos y aquí mira la princesa mira la princesa no la quiero asustar porque a ella no le gusta mucho la gente a ella le gusta estar muy solita si a comer a los delfines está bien bonito están saliendo adiós 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 no mire hoy es que venían por la comida miren me perdí de el brinco que dieron los delfines allá atrás de mí les están dando de comer miren i el hijo de mami nada un apichur gracias al fin bienvenidos estoy festejando mi cumpleaños en Kahala Hotel Resol reportando el clima en Hawái esta muy caliente muy fresco y esperando el 4 de julio que ya viene vamos a pachangiarla vamos a pachangiarla aquí mismo no se crean no sabemos que vamos a hacer el 4 de julio yo me quiero ir a Maui vamos a ver si me voy a Maui ya nos vamos porque ya llegaron todos nomas falta el pero ya estamos todos en la mesa a comer lunch porque luego sigue el pastel aquí están haciendo las hamburguesas y 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